Los vecinos de la vereda Los Laureles se expone para enlace del hotel por mantener el paro en el corregimiento del centro. Afirma que los usuarios no se han atrasado en el pago del servicio de gas de allí. Es que la firma responsable de su ministro les está cobrando tan altas tarifas. Todavía estamos en exceso de actividad porque los señores administradores de Ecopetrol están negociando como siempre. Ellos buscan la manera de haber dilatación de negociación. Ellos esperan que haya ese cupito para poder abrirse un poco para dialogar con la misma administración. A ver qué paquete nos traen para decirnos. Pero nosotros lo único que esperamos es que nos solucionen los problemas que está padeciendo nuestro corregimiento del centro del gas. Por parte de esta comunidad rural de Barranca Bermeja, se espera que durante el fin de semana se llegue a acuerdos. Desde que empezó la pandemia nunca se ha atrasado unos recibos, siempre ha sido al día. Y un momento u otro, Pro y Servicio nos subió esa tarifa. Que por eso es que el corregimiento del centro está hacia afuera de las calles porque no socializaron a las personas. Eso había habido su socialización. Esto no estuviéramos en esto. Estuviéramos dialogando en otra manera, pero no en esto. Y mientras se llega a estos acuerdos, los bloqueos en el corregimiento del centro continúan.